Muy buenas tardes y bienvenidos a Universidad Informa. A partir de hoy vamos a aprovechar esta media hora para ir recorriendo el camino del año 2018 por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la voz de las propias autoridades. Hoy inauguramos este espacio con el Secretario General de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Enrique Bérgamo, que está con nosotros aquí en el estudio. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí en el estudio para repasar un poco la situación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este año 2018 ha sido un año intenso, convulsionado, sobre todo para la educación pública. ¿Cómo calificás el año 2018 específicamente de la Universidad de Río Cuarto? Mirá, si tenemos que hacer un balance, creo que en un contexto que no es de los más favorables para el sistema educativo en general, la Universidad de Río Cuarto pudo por lo menos alcanzar las metas que tenía planteadas, pudo garantizar el funcionamiento normal. Y tiene mucho que ver, y esto capaz que suene pretencioso, pero creo que tiene que ver con administrarla, con la seriedad con la que tenés que administrarla en contextos desfavorables. Es fácil desarrollar políticas cuando tenés los vientos de cola. Cuando vos tenés situaciones complejas, creo que ahí se demuestra que estás en condiciones de pilotear en medio de tormentas. Uno de los conflictos fundamentales que ha tenido este año 2018 ha sido la negociación de los salarios docentes. Y la Secretaría General siempre atraviesa estas negociaciones, está en contacto con los gremios de los trabajadores. ¿Cómo ha sido el caso del gremio docente? ¿Cómo es la relación con la Secretaría? Mira, en el caso, y esto lo planteamos en el caso de los dos gremios, creo que en la paritaria, en estos años y este año específicamente, trabajamos muy bien. No tenemos una situación en la que hay tensiones o negociaciones o grandes discusiones donde se agarran de los pelos, que uno por ahí se imagina una paritaria tensionada. Creemos que la paritaria tiene la madurez, está integrada por secretarios de rectorado, los técnicos de las cinco facultades y cada uno de los dos gremios, las paritarias particulares. Y estamos en una situación en la que podemos discutir, trabajar tranquilamente, sin que predominen cuestiones sectoriales, que eso me parece que es de mucha madurez. Logramos grandes cosas. En el caso de la paritaria docente, sabemos, y la no docente, en cierta forma, a nivel nacional no obtuvieron lo que esperaban en salario. Pero sí creemos que en las políticas hacia adentro, las discusiones fueron interesantes. Entonces, ayer cerramos en el Consejo Superior el final de la evaluación del artículo 73, por ejemplo, del Convenio Colectivo de Trabajo, que es un tema de orgullo. No tenemos hoy docentes que revistan en condiciones de interino que no hayan sido analizados por la paritaria y que hoy tienen todos un proceso de pase a planta, tal como está establecido en el Convenio Colectivo. Hay universidades que todavía tienen muchísimo pendiente para eso. Y creo que en la paritaria docente logramos un montón de puntos de acuerdo, cosas que son más que importantes, y nos queda, por supuesto, muchísimo para trabajar. Y siempre en la lucha de la negociación salarial de los docentes, va de la mano la de los trabajadores no docentes, incluso también en la reestructuración de la planta. Sí, hoy lo que le queda a la universidad en el caso de la paritaria no docente no es ni crear cargos ni áreas. Sabemos que estamos extremadamente limitados en eso y aparte sería poco serio en esta situación estar pensando en cambios de esas características. Pero sí las reestructuraciones y las reorganizaciones que se hicieron con muchísima seriedad, donde no implicó incorporaciones de cargos ni de mayores costos para la universidad, pero sí tratar de atender de fases históricos en áreas que le faltaba jerarquización, en lugares donde realmente había que atender las necesidades. Y se decidió entre todos en acuerdos muy bien planteados para mí, muy bien planteados por el gremio. Yo quiero rescatar que en los dos casos, tanto el gremio docente como el gremio no docente, han trabajado con muchísima seriedad. Pensando primero en la institución y después en algunas cuestiones que son muy sectoriales o individuales, pero poniendo primero la institución al frente. Y sabemos que los salarios siempre dependen del presupuesto universitario. Este año ha venido con varios ajustes. El año que viene también se viene un panorama bastante complicado. ¿Cómo ha sido la administración del presupuesto, de las actividades que se han concretado a partir de los fondos que ha enviado el Gobierno Nacional? Merece todo un capítulo, ¿no, Vani? Sí, realmente. Sí hay una cosa que creo que vale destacar. Ahora, nosotros partimos hace tres años y medio de una situación en que alrededor del 93% del presupuesto estaba comprometido en masa salarial, docente y no docente. Y a lo largo del trabajo de estos años y que culminó con el de este año, llegamos a una situación interesante. Estamos en el orden del 89% de masa salarial y esto no es ni porque creció la plata de funcionamiento, hoy no creció para el sistema universitario. Nuestro presupuesto no creció acorde a la inflación, hay que reconocerlo, del sistema y de nuestra universidad. Pero a través de las gestiones que hicimos para el reconocimiento de planta, uno de los casos fueron los 15 cargos de acá del canal. Los cargos no docentes que estaban acordados por convenio, regularizar estas situaciones de planta nos llevaron a tener un porcentaje mayor para distribuir en funcionamiento. Otra de las cosas que creo que nos queda para rescatar, nosotros reducimos la planta de autoridades a expensas de que todas nuestras secretarías pierdan capacidad operativa. Pero eso permitió tener plata para funcionamiento, para proyectos del área central, pero también de las facultades. Al tener más dinero de funcionamiento, tanto las facultades como el área central pudieron desarrollar otras políticas y solucionar problemas, a pesar de tener comparativamente menos recursos que unos años atrás. Y sabemos que estamos transitando el último tramo del año 2018 y las universidades nacionales han recibido un refuerzo presupuestario. ¿Este refuerzo implica que se reduce el porcentaje de aumento del presupuesto 2019? Por lo que estimamos, sí. Lo que estamos entendiendo es que esto no va a estar contemplado en el presupuesto que viene, no se van a agregar estos mismos recursos. Puede significar que tengamos un mayor compromiso en ese caso de masa salarial, pero no por aumento de gente, sino porque crecieron los salarios, crecieron los gastos. Vamos a estar en una situación que puede ser compleja y tenemos que ver qué pasa a futuro. Hoy entendemos, por lo que vimos, primero creo que hay que aclarar una cosa. Tenemos un decreto presidencial, esto se tiene que transformar en una resolución de SPU, se tienen que transferir los fondos. Todavía no tenemos una fecha para eso, puede ser febrero, marzo. Hoy no lo sabemos. Solamente sabemos que está ese decreto y hay una asignación de fondos. Y estos refuerzos entendemos que no van a ser para el año que viene consolidados. Es un refuerzo para este año. Bueno, Quique, te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa en este nuevo formato de Universidad Informa y ya volvemos con más. Universidad Nacional de Río Cuarto. 45 años de educación pública. ¿Te enteraste? Si vas a un centro de salud, tienen que llamarte por el nombre con el que te identificas. No importa tu edad. Tenés derecho a que respeten tu identidad de género. Cuando te atiendan, deben hacerlo de manera integral. Respetando la privacidad de la consulta. Compartilo. ¿Te enteraste? Cuando vas a un hospital o centro de salud, tenés derecho a pedir y recibir información. Y orientación sobre métodos anticonceptivos. También tienen que darte el método que vos elijas usar. La decisión es tuya. Viví liberamente tu sexualidad. Compartilo. Universidad Nacional de Río Cuarto. 45 años de educación pública. En este segundo bloque vamos a repasar las actividades y los avances en cada una de las dependencias de la Secretaría General. Seguimos con Enrique Bérgamo en este estudio y preguntarte cómo están mejorando las condiciones de conectividad de la Universidad de Río Cuarto, teniendo en cuenta que la Unidad de Tecnología de la Información depende de la Secretaría General y se ha avanzado mucho en esta temática. Sí, y es una cuestión que no termina nunca. Creo que el desafío que nos queda es poder ir al ritmo de demanda que tiene la Universidad. La Universidad creció en áreas de Wi-Fi, creció en conectividad, creció ahora con el tema de la articulación que tenemos y el convenio con CABASE. Tenemos un montón de avances y lo primero que nos empieza a pasar es que te empieza a faltar gente. Creces muchísimo y así como creció en metros cuadrados, esos metros cuadrados crecieron también en necesidades de conectividad, crecieron en demanda, crecieron en uso. Lo que sí nos queda es por lo menos estar a la altura de las circunstancias y poder garantizar que la Unidad de Tecnología de la Información tiene los recursos para el equipamiento. En este momento estamos analizando qué nos va a hacer falta de refuerzo de recursos humanos, de trabajo, porque al crecer, así como crecen las áreas para mantener, crecen las áreas para atender desde la UTI. Así que bueno, son los desafíos que vienen, no solo mejorar algunas condiciones sino poder sostenerlas. Incluso que la Universidad se conforme como un nodo de la Red Nacional de Internet, también tiene repercusiones en la ciudad, porque también mejora la conectividad para todos los ciudadanos. La aspiración sería que en algún momento logremos que todas las cooperativas y organismos de la región puedan acceder a este nodo. Nos pareció muy buena la propuesta originalmente, aunque no somos de la especialidad, nos pareció excelente el concepto de que podamos tener un nodo de Internet acá, que haya accesibilidad más rápida, que tengamos la posibilidad de sumar a otras distribuidoras de Internet. Y pensar que las universidades, quizás por el hecho de que son organismos que algunos los consideran como neutrales, la universidad no va a estar metida en un negocio atrás de esto, que la universidad se transforme en un nodo, que tuvimos algunas gestiones también, pudimos conseguir este espacio que originalmente era para el nodo que habíamos acordado por convenio con ARSAT. ARSAT no pudo cumplir con lo que estaba planteado y pudimos acceder a uno de los espacios físicos prácticamente con muy bajo costo, tener un lugar como el que tenemos para que tengamos asentado el nodo, capaz que no lo podríamos haber hecho por nuestra cuenta. Y bueno, fueron un poco estas cuestiones de gestiones, de tratar de ir con lo que tenemos mejorando lo más posible. Nos parece que si hacemos las cosas bien, vamos a poder generar un cambio cualitativo en la región con el tema de Internet. Incluso en esta vinculación con la sociedad se han fortalecido los medios de comunicación de la universidad. No solamente los tradicionales, como somos el canal, prensa o la radio de la universidad, sino también toda la comunicación digital, la comunicación web. Bueno, a ver, creo que es una de las demandas también de las organizaciones. Nosotros, esta fue una de las cosas que se detectaron también trabajando con el Consejo Social. Nos parece que si nosotros podemos, por un lado, garantizar que aquellas organizaciones que no tienen o la formación o el acceso a los medios puedan acceder a los medios nuestros, que puedan participar en actividades, que le podamos dar una respuesta. Y consideramos que son recursos del Estado bien invertidos. Que podamos pensar que podemos elaborar programas o producirlos para aquellos que no lo pueden hacer o que necesitan comunicarse o que necesitan un medio para publicitar sus acciones. Y bueno, que podamos poner a disposición la radio, el canal, que pongamos nuestras capacidades a disposición, consideramos seriamente que realmente es un destino de los recursos del Estado adecuado. Y esta vinculación ha sido uno de los ejes centrales del plan estratégico e institucional que se ha aprobado este año en el marco del Consejo Superior. Sí, a ver, el plan, más allá de que tiene muchos puntos, nos parece que no es una propuesta de gobierno simplemente, seriamente debe ser uno de los procesos democráticos más amplios que hemos tenido. Se bajó a departamentos, a facultades, se discutió con los claustros, se hicieron entrevistas. Todo el mundo participó en la elaboración de ese plan estratégico de la misma forma que está todo el mundo trabajando hoy en los mismos niveles en la autoevaluación institucional. Nos lleva a tener un diagnóstico más acertado, a definir las políticas no por nuestra intención, sino por las necesidades. Y la articulación, obviamente, nos da contexto. Tener una articulación aceitada con las organizaciones del medio nos permite tener más precisión en lo que hacemos. Tengamos claro que muchas veces los docentes universitarios tenemos naturalizado esto de, mira, yo sé esto, lo voy a ofrecer. Acá cambia el eje. Esta es la demanda. Tenemos que adecuar algunas de las cuestiones que estamos haciendo para la extensión, para la vinculación, para las prácticas sociocomunitarias, para la articulación en general. Es importante que trabajemos sobre la base de la demanda. Este año también ha sido intenso para mirar el contexto, mirar hacia afuera y también al interior de la universidad. ¿Cuál es la importancia de que la universidad, la institución, esté en permanente evaluación y que se estén analizando cada uno de los pasos que se da hacia adelante? A ver, creo que nos cambia la dinámica. Y nos cambia, como te decía antes, la precisión en el trabajo que nosotros hacemos. Nos está definiendo también el destino de los recursos. Uno no necesita solamente saber qué hace falta. Tenés que apostar a aportar recursos humanos, recursos materiales, traslados, las herramientas que vos tenés disponibles. Lo principal que sabemos hacer en la universidad, que es la formación, la investigación, obviamente, primero que nada. Y en otros casos, la articulación con municipios, con cooperativas, con gobiernos municipales, con gobiernos provinciales. Porque a muchas cosas no le podemos dar respuesta. Y poder mantener una articulación fluida con otros niveles del Estado nos permite también ser una especie de mediadores. Por ejemplo, esto que nos pasa con el tema de la mesa del río. O sea, nosotros podemos canalizar las inquietudes de un montón de organizaciones, llevarlas a discusión, darle un peso relativo que ya lo tenía, pero atomizado, y que nos permite logros, por ejemplo, que no es mérito nuestro, es mérito de todas las organizaciones. Que hoy tengamos la Reserva del Río es el mérito de cerca de 20 organizaciones que durante un año y medio estuvieron trabajando y que reconocieron que la universidad era un punto de confluencia donde todo el mundo aportó y donde pudimos canalizar cosas y gestionarlas. Creo que ahí es un acierto que es del colectivo, es un acierto de las facultades participar, es un acierto de las secretarías no mirarse a sí mismas y no estar dispuestas a hacer un aporte. Hablamos del presente. En el próximo bloque vamos a hablar un poco también del trabajo hacia el futuro de la universidad. Te invitamos a que te quedes. Muchas gracias. Con ustedes hacemos una pausa y ya volvemos con más Universidad de Informa. Universidad de Informa Universidad de Informa que puede no presentar síntomas. Porque el test es la única forma de detectarla. Porque no necesitas orden médica para hacértelo. Y estar en ayunas. Porque si te da positivo, podés empezar a tratarte, tener una vida saludable y no transmitir el virus a otras personas. Y porque siempre es mejor saber. Compartilo. facultad del caso. Visita sobre la vez. Una ambitiousa. Emerga lifting. No eres importante. ¡Sí, des ğ bootst apple, !! Von que alimentar siempre 아�种. UNIRRIO TV UNIRRIO TV Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos Pero hay uno que no estamos viendo Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente Y una de cada cinco chicas Si tenés alguna sospecha, alguna duda Si necesitas hablar con alguien Llama al 0800-222-1717 O informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil Hablemos de abuso sexual infantil Hablar es empezar a prevenir Último bloque de Universidad Informa Seguimos repasando la historia del 2018 En lo que respecta a la Secretaría General de la Universidad Una dependencia que ayuda a la toma de decisiones Y en el bloque anterior Enrique hablábamos de El plan estratégico institucional También de la auto evaluación institucional Dos temas principales que se van a estar debatiendo En la asamblea universitaria Sí, son dos de los temas Recordemos que está el presupuesto Más una serie de planteos que surgieron de la comisión Que lo trabajó en el seno del Consejo Superior Creemos que va a ser enriquecedor Y que nos va a dar más elementos Para ir perfilando lo que le hace falta a la universidad Recordemos que estamos de cara a un proceso eleccionario Tenemos fecha de vencimiento Nosotros estamos terminando en unos meses Bueno, dejar esta discusión abierta O dejarla ya con un perfil de trabajo Nos parece fundamental Y nos parece fundamental que sea la iniciativa de todos Y no la iniciativa de algunos Que eventualmente nos toca algún lugar de decisión Me dabas el pie justo Porque el año que viene tenemos elecciones rectorales Mirándose desde la conducción en el espejo Cómo califican su gestión Cuáles son las ideas que tienen para el futuro Para el año que viene Que se pueden someter nuevamente a este proceso eleccionario Mirá, una de las ventajas que tenemos Es que cuando nos propusimos nosotros como alternativa En su momento Entregamos un proyecto Que fue el que se sometió un poco al escrutinio de la gente Y hace muy poquito trabajando con la Secretaría de Planeamiento Y con el resto de los secretarios Pudimos hacer un punteo Y estamos muy satisfechos En la cantidad de cosas que habíamos propuesto Que están cumplidas Y en las que están en marcha Pero además hay infinitas cosas que no estaban en los planes Y que surgieron no de una idea de gobierno Sino de la necesidad de todos Que eso también no es solamente Te dedicaste a cumplir con lo que habías propuesto Te comprometiste a cumplir con lo que se estaba necesitando Nosotros estamos como balance Te diría muy satisfechos en eso Es más, lo ponemos a disposición para que alguien nos diga Che, en esto propusieron y no lo hicieron En algunos casos sí tuvimos planteos referidos a Bueno, por qué en algún momento cuestionaste o hiciste planteos Respecto a las políticas educativas Y porque no estábamos de acuerdo Nosotros no trabajamos para un partido Pero eso no nos hace neutrales No podemos pensar que al no opinar Estamos siendo neutrales Al no opinar está siendo funcional a un determinado proyecto Y en eso creo que también asumimos los compromisos Y considero que la gestión de la universidad Y en esto quiero involucrar Nosotros como rectorado Pero a la conducción de las cinco facultades En estos momentos podemos decir que estuvieron siempre a la altura de las circunstancias Lo discutieron, lo analizaron Y creo que hoy tienen un balance positivo Nosotros no trabajamos para el rectorado Trabajamos para crear las condiciones Para que las facultades y las secretarías puedan desarrollar políticas Por ese lado yo te diría Estamos muy satisfechos Creemos que la gente tiene que medirnos Es difícil ser muy crítico con uno mismo A veces no es permisivo Pero me parece que poder estar sometidos al análisis De la comunidad, de sus claustros Y de sus cinco facultades Que para los que estamos trabajando Es la clave Y ojalá nos planteen qué faltó De cara al proceso que viene Ahí hay una discusión que tenemos que dar Como conducción siempre estuvieron abiertos al diálogo Con los cuatro claustros universitarios De hecho Muchos de ellos en cuanto a docentes No docentes, estudiantes Han atravesado este año 2018 Han hecho un proceso de elección ¿Estas elecciones van a influir en las elecciones rectorales? Sí, no sé No te sabría decir Creo que todos los procesos que tenga la universidad Van a influir en esto Incluso no sabemos cómo va a influir el contexto nacional Qué va a pasar en el transcurso de este tiempo Hasta que vengan las próximas elecciones Pero no queremos preocuparnos demasiado por eso Nosotros tenemos todavía que seguir trabajando Si nos ponemos ahora a trabajar para un proceso eleccionario Sea que decidamos Proponernos como alternativo o no Sería perder estos meses Que hay muchas tareas para hacer Creo que lo que hay que hacer Es terminar con lo que uno estaba planteando Terminar con las necesidades Que nos han planteado desde los claustros Desde las facultades Y en serio Si deciden que esto no es lo que habíamos propuesto Tendrán una oportunidad No sabemos todavía Si hay una decisión de continuar o no continuar en la gestión Pero en el caso de continuar La mejor forma que tenés Es que te evalúen por lo que hiciste Que midan lo que hiciste Que sean críticos Y que realmente Ojalá tengamos una propuesta Que sea mucho mejor que la que nosotros hacemos Y que lleve la universidad mucho más adelante De lo que estaba en este momento Incluso más allá de la comunidad universitaria Esta conducción Ha tenido una fuerte apuesta Por la vinculación con la sociedad A partir del programa Universidad Barrial Del Consejo Social Universitario ¿Crees que eso se valora por parte de los vecinos? Si, yo creo que Por la ciudad Que uno lo ve Por el ámbito oficial Porque lo charla con vecinales Con municipios Con organizaciones del sector Pero por otro lado Lo vemos por el trabajo que están haciendo Y la motivación que están teniendo Los equipos docentes Y los estudiantes Por ejemplo Que están trabajando en las prácticas sociocomunitarias Tanto las prácticas Como la UBA Real Como lo que hacemos con el Consejo No es más que una de las cosas Que están planteadas en el Estatuto Lo que no hace es Es desatender los procesos internos Yo creo que Lo que hacemos hacia afuera Es muy importante Y es muy bueno Y creo que Nos superó O superó Nuestras propias expectativas Por mérito de la gente Que está a cargo O sea Los mismos grupos Que están a cargo de eso Han hecho un trabajo extraordinario Pero Eso no significa Desatender Los procesos internos De la universidad La democratización De los procesos internos Como lo que pasó Con el trabajo Del pedido de la autoevaluación Es fundamental Y que todo el mundo opine Y que nos definen las políticas No podemos pensar Continúen con la conducción Presupuestaria Y si la comunidad universitaria Nos plantea que sigamos Vamos a estar en condiciones De hacer funcionar la universidad Y de hacer todas las gestiones Para que la universidad Siga hacia adelante Que no sacrifique Lo que tiene que hacer Porque esto no es Decidir qué se hace Y qué no se hace Tenemos que hacer todo lo que tenemos Y tenemos que estar comprometidos Con lo que hay que hacer A nivel docencia De grado De posgrado De ciencia y técnica De transferencia De vinculación De extensión No podemos decir Bueno, vamos a cortar con esto Para beneficiar otra cosa Hay que hacer funcionar todo Y si no alcanzan los recursos Hay que ir a buscarlos Y si los administramos bien Creo que podemos hacerlo funcionar Bueno, muchísimas gracias Por tu tiempo Por haber venido A compartir este espacio Con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Un abrazo Para todos los equipos Que trabajan mucho Y para Para nuestro querido canal Que todos los días Está llevando la información Y está permitiéndonos Es por eso lo que estamos haciendo Muchas gracias También les agradecemos a ustedes Por acompañarnos En esta media hora De información De balance Sobre las actividades De la Universidad Nacional De Río Cuarto Mañana nos reencontramos A las 19.30 horas Para seguir Con más entrevistas Nos vemos Río Cuarto ¡Gracias por ver este video! Están Hotmail